A ver, gentita, papuchos y mamuchas, mis amigrijillos, ¿cómo estamos todos? Yo soy Alancito, por si no me conocen, y estoy viendo aquí que figura en Tendencias Nimo. ¿Por qué? Bueno, hace poco, hace poquito nada más, se ha difundido un extracto, que lo vamos a ver, sí, aquí en el canal de Javi, sí, es como una exclusiva, no te tienen ellos. Javi aquí está con Delos, que va a mostrar, pues, un aparente enfrentamiento entre Dalas y Mimo, o enfrentamiento no sé si llamarlo, porque como que van a estar de buenas, ¿no? Por lo menos, Mimo. Dalas quizá va a ser algo indiferente, ¿no? De hecho, en el video de Naruto Fiel aquí se ve, aquí se ve la imagen, ¿no? Que también vamos a ver ese video, ya, Contexto Man, ustedes ya saben que Mimo ha sido bastante, bastante criticada en estos últimos meses, sobre todo cuando Dalas se le fue encima, entonces ahí el hate aumentó más, ¿no? De hecho, yo les he dicho siempre que cuando Dalas se va contra un, contra determinado youtuber, influencer, pues es como que sí, de alguna, de alguna u otra forma les llega a causar un daño, ¿no? A Germán, a Coscu, a Mimo, a Mimo la dejó, pues, la dejó contra las cuerdas, ya no, ni, ni sabía qué decir, cómo defenderse, y a veces cuando se defendía, peor quedaba, ya. La cosa es que esto nos vamos a, nos vamos hasta el 16 de agosto con este tweet, o sea, le da una chequeada ahorita, ¿no? El perfil de Mimo, 16 de agosto, nos vemos en Andorra, ella se estaba yendo para Andorra, otra acá, me dijeron que me vaya a la verga, así como que no era suficiente, me metí al túnel de la verga, ya, bueno, troleos, troleos, y aquí está con Delos, ¿no? El 17 de agosto, llegué a Andorra, gracias, Mimo, este es Delos, que por cierto, también se va a generar un salseo entre Delos y Turbo Plan, ¿no? Porque Turbo Plan o Turbo Puentes, eh, lo ha llamado estafador, pues, ¿no? Repetidas veces, Delos dice que no, no es así, entonces queda tomar cartas en el asunto, ¿cómo quedará eso? Pues no lo sé. Están raros los locales en Andorra, Gruesverga, aquí, 21 de agosto, mañana, IRL en Andorra con el Delos, y Mimo tapándose la cara también, nuevamente aquí, no sé quién es ella, la verdad, directo IRL en Andorra en 10 minutos, ese fue el 22 de agosto, y aquí pone un tweet que dice, lo que acaba de pasarme hoy es surreal, ¿por qué? ¿por qué diría esto? No porque se estuviera encontrando con Delos, pienso yo, ¿no? Porque de por sí ya está poniendo, ya está poniendo tweets con las fotos en que está con Delos, entonces aquí me imagino que mucha gente estuvo, estuvo diciéndose, ah, si está poniendo esto es por, no solo que se va a encontrar con Delos, sino porque estaría encontrando con alguien más, o por lo que estaría diciendo, ¿no? Pero ya las dudas se despejaron, aquí otro, 27 de agosto, después del podcast por fin van a poder conocerme más, será cierto, será falso, que las dudas de muchas personas se despejaron, ¿no? ¿Por qué? Porque Mimo, ella misma, ella misma comparte esta foto, hace 13 horas, de hecho ya han salido bastantes memes de esto, ¿no? Que como aquí Mimo estaba mirando fijamente a Dalas, como que los hacen ver como si fueran novios, o quédate con la persona que mira como Mimo, como Mimo mira a Dalas, es ese meme, ¿no? Y aquí, a ver este comentario, es muy bueno saber gente intentando sacar interacciones y ganar famita en tweets de streamers más famosos, cuando nunca estuvieron interesados ni en los alcedos ni en los famosos, ah, ok, yo como antes del Blue ya lo hacía, pues no me afecta, por cierto, Mimo, buenas, buenas, gracias igualmente. En un pasado a Dalas me incomodó, harto, 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 harto hate, me imagino que va a aparecer, y también mucha interacción por, este, en apoyo a Mimo, ¿no? ¿Se le ve el sostén? En fin, en fin, en fin, en fin, en fin. Ella misma ha compartido este tweet. Entonces aquí vemos, aquí vemos este más, más detallado, ¿no? Solamente un pequeño extracto, no se ha visto todavía la interacción por completa entre Mimo y Dalas. Esto lo van a, lo van a mostrar que era el día de hoy o mañana, no estoy, no estoy muy seguro, pero pues solamente esto es lo que tenemos, ¿sí? Ya se baja, baja, en la que... Yo he visto... ¿O que lo pongo en tres? Sí, vamos a, vamos a recorrer al canal de Hai, porque pues veo que él es el que tiene, el que tiene esta exclusiva, ¿no? Porque él es el que se ha juntado con Delos. ¿Dos? Agarraros a las sillas, hijos de puta, vamos. Vamos. Yo, a mi 14 años, fui víctima de un abuso. Yo he visto a tu madre con un hacha reventar la puerta de la habitación de tu hermano. Mucha violencia familiar. Tengo una familia clase baja, baja, en la que el pan de cada día era no tener pan. Tuve días de hoy. ¿Ustedes creen que sea tanto así, así como lo dice Mimo, que... A ver, ¿vemos esto completo o los interrumpo con mis opiniones? Mejor lo vamos completo, ¿ya? Hoy, condenas a Cosmo. ¡Cosmo! ¡Ey! Yo no comenté para apoyar a Wismichu, yo comenté para apuntar a Javi. Y a día de hoy, ¿qué tan pobre o qué tan arruinada estás? ¿Y tú cuándo tenías ese episodio en el que le llamas desesperada, le cuentas esto y te ibas a Suicida? Estaba a Laro Río y estaba... ¿Por qué no lo hiciste? No fue la única vez que me quise irme. ¿Pero esas fotos contenían desnudos? ¿El tema de Alas? Siempre te ha propuesto hacer un debate. ¿Te atreverías? Me encantaría hablarle a Alas en la cara. Y creo que hoy va a ser tu día de verte. ¿Qué entre, Alas? ¿Qué? Ya, bueno, de aquí es donde sale esa imagen, ¿no? Que se está compartiendo bastante. En fin. ¿Dónde está? Ah, voy a poner una musiquita. ¿Qué? 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 Bueno. De la reacción de Javi no voy a opinar porque yo pienso que muchas veces es fingida. Ahí voy a bajar una mejor idea. Yo pienso que muchas veces es... La reacción de Javi no es auténtica, es fingida. De hecho, yo pienso que él ya sabía, ya sabía de esto, o sea, ya se había visto el extracto antes de presentarlo. Yo creo que sí. Es que hasta ahora me acuerdo esa reacción del supuesto debate entre Alas y Abram Play. Y cuando decía... ¡No! ¡No! ¡Debate! La verdad, mucho cringe. Mucho cringe. Mucho cringe. Y qué cosa que yo no uso mucho esa palabra, ¿eh? Pero eso es algo que... Eso es algo que... Bueno, a mí como que me va y me viene. Pero sí puede entender a mucha gente que le dé cringe, ¿no? Que le parezca cómico, gracioso. Cuando creo que por dentro él sabía que no iba a haber ningún debate. Simplemente lo hizo para que... General hype, para que la gente se emocionara, bla, 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 bla. Y pienso que esta no es la excepción. Que aquí él también sabía que Haga se iba a sentar al costado de Nimu. Y esta reacción no es auténtica, que simplemente que la finge. Eso es lo que yo creo. Entonces, entonces, entonces... Pasamos ya, creo, ¿no? A la reacción. Porque este es el último tweet de Nimu que veo. No lo ha fijado. Aquí solamente pone carita feliz. Ustedes ya deben tener una opinión de Nimu, ¿no? El si está haciendo bien o mal. El juntarse con Dalas. ¿No? Que se confronten cara a cara. Después de todo lo que Dalas ha dicho de ella. Y esto lo vamos a avalar con el video de Naruto Fiel. Nimu hace el mayor ridículo del estreno de internet. Considero que no es oportuno lo que ha hecho. Pero allá cada uno con su decisión. Vamos. Muy buenas, mi amado público. Vídeos menos que es tardecito, ¿vale? Hoy ha salido el avance del... A ver, a ver, a ver. Creo que voy a... Ya. ¿Por qué tenemos aquí una parte? A mi 14 años, mi víctima de un abuso. Utilizando una declaración de un supuesto abuso para generar hype. Este es el contenido. No lo sé. No lo sé si será cierto, ¿no? Que si simplemente lo está diciendo para generar esa expectativa y que mucha gente se siente en condescendencia con ella. Es posible. Es posible. Como que puede ser para matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Que sí haya pasado por algo semejante. Y lo estoy diciendo pues para generar empatía, ¿no? Con ella. También les había hecho la pregunta. Si ustedes consideran que Nimu en verdad está... O sea, está diciendo la verdad o no sobre su situación económica, financiera. O sea, antes de que se haya vuelto streamer. Así tanto como lo dice, ¿no? Que su pan de cada día era no comer pan o no tener pan. Si esto lo usa como excusa para cuando ella se metió a internet y comenzó... Y comenzaba a compartir fotos, ya saben, ¿no? De otras chicas haciéndose pasar por ellas. Obviamente es muy marginal. ¿Henido? ¿Qué me merezco? Sí, sí, se me puso un poco la piel de gafina. Más que nada porque yo, claro, cuando estaba en la entrevista dije... Bueno, estoy contando una banda de cosas relíquimas. Ah, mejor lo voy a contarle. Que a poca gente en línea le conté. Ni siquiera en directo. O sea, a poca gente en línea le conté. Y no caí en cuenta de que no iba a haber tanta gente a esa parte de mí hasta que se vio el trailer. Y la verdad es que me dio como un choque en el corazón. Porque dije... Como que el corazón se me paró un poquito porque dije... Tanta gente está viendo esto. En teoría, esta entrevista la están vendiendo como un antes y un después para el imagen de Nimu. Menos mal, ya no va a tener que vender su marca. O sea, ya hasta el punto de plantearme de decir cuánto cuesta Nimu. Porque como no voy a trabajar más de Nimu, por lo menos venderlo para poder sobrevivir hasta que consiga otro trabajo, otra cosa. Ya, claro. Esto es como comprarse una cuenta, una cuenta de un videojuego, ¿no? Que sube bastante de nivel. Tan bajo, ¿no? Hasta centro, dragón y que otra persona venga y compre tu cuenta. No es diferente. Esto es diferente, de hecho lo veo. De hecho veo que este es diferente porque tú te compras otra cuenta, tú te compras una cuenta, ¿no? De alto nivel. Y bueno, igual puedes pasar desapercibido por tantos, tantos, tantos niveles altos que hay. Y si es con tu vida y la gente se preguntará, sí, oye, pero esta no es la persona que conocí, ya. Pero pues queda en un pequeño círculo nomás. Nimu es una persona de internet. Ya la gente hasta ha visto su cara. Entonces, comprarse la marca de Nimu, o sea, yo creo que quien, que si eso pasase y quien lo hiciera, quien compraba la marca de Nimu, pues no va a ganar mucho. De hecho hasta más hateo va a ganar. Hateo o una reputación, pues, que ni le va a sumar, ni le puede restar, pero uno no va a ganar. No va a ganar lo que esa persona pagaría. Te lo digo yo, no cuesta nada. Una pena que a partir de ahora que supuestamente todos te van a ver con buenos ojos, no vaya a poder molestar el odio. ¿A ver cuánto vale el hate? No, yo pienso que pues siempre va a tener, siempre va a tener alto, alto hate, ¿no? Mitad, mitad amor, mitad hate. Creo que, o sea, haga lo que haga. O sea, con este pocas, yo digo, yo digo desde ahorita que pues no va, no va a conseguir limpiar su reputación. De hecho, está generando un efecto contrario en, o sea, hay mucha gente, pues, está diciendo que Nimu se está vendiendo, que su dignidad la ha tirado por los suelos, que cómo es posible que se, que se llegue a juntar con aquella persona que la ha tirado, pues, le ha tirado harta caca y de la guada hasta el suelo, pu, 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 la ha pisoteado y ahora ella está ahí detrás. Entonces, detrás, o por lo menos trata de estar, este, en buenos términos, sin haberse defendido correctamente, más, más, este, excusándose, en fin. 318,58 dólares por puro hate, boludo. Porque la verdad es que en Twitter recibo hate nada más, de punto. Pero nada, yo contenta, porque mis tweets sí tienen un montón de alcance. Eso sí. Por ejemplo, justamente, así que ya no me voy a poder quejar más. Total, que los que la llamaron estafadoras van a quedar como payaso. Cuando salga el podcast, los que me dicen estafadoras se van a caer de ojete. Se van a caer de ojete, boludo. De verdad, les digo. Y cuando todo lo que me dicen estafadoras van a salir de ojete. No lo creo. No lo creo. ¿Por qué? Porque no me da el sentido de que ella pudiendo defenderse, no lo haya hecho hasta el momento. Que tenga que esperar un podcast que seguramente no lo predijo ni ella, ni Dalas, ni nadie, para recién intentar limpiar, pues, ¿no? Esa culpa que le han achacado. No creo. Yo pienso que, pues, sí ha tenido bastante peso esa crítica que se le hizo con los términos de estafa hacia este mansito, ¿no? Que le ha dado harta, harta plata. Entonces, muestren lo que muestren, pues, no creo que lo limpie del todo. De que pueda ser cierta limpieza. Quizá, pero, ¿cómo lo harían? No lo sé. Bueno, también tendríamos que esperar, ¿no? Y sí, estaré también para comentárselos. No lo sé, no lo sé. ¿Vas a caer el culo? Porque por más de que no hagan el podcast, los clips que van a salir de ese podcast, van a volver virales. Y de alguna manera, si así lo van a ver. Si Nimo ha seleccionado los clips o las formas en cómo se defenderá para esto, lo de la estafa, pues, yo pienso que va a quedar de culo. Quien no va a quedar muy bien es ella. Porque hasta ahora la forma en que se ha defendido ha sido para mí, pues, muy, muy baja. Muy baja. No la sabía hacer. No la sabía hacer. Más bien se ha excusado o ha quedado peor. Si ha sido asesorada, puede ser. Puede ser, pero igual, de que se limpie por completo, eso es imposible. Imposible. No se puede. No se puede en este mundo así. Te digo, se los predictó que no me vas a ver. Para caer con cara de payasos. Tal cual. Tal cual. No lo creo. Porque repiten y repiten y repiten. El teléfono lo ha descompuesto. Pero bueno, nada. Espero que este haya tomado nota. Lo que pretende es que entre al exnovio. Ah, solo fue exnovio. Y encima fingiendo que, ay, mi exnovio ya no tiene el dinero. Que ya no tiene el dinero. Yo tampoco. Y ese dinero se desapareció. Desmaterializó mágicamente. Es una estafadora. O sea, una sinvergüenza. Esto es una actitud que ya lleva manteniendo a lo largo del tiempo antes de ser famosa. Incluso cuando se dedicaba a vender fotos de otras chicas suplantándoles la identidad. Se dedicaba a tres tipos de cosas. Era una estafadora. Es que ha mantenido esta actitud a lo largo del tiempo. Y un largo y magnífico, etc. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que en el avance que mencioné antes también se puede ver a Dala y Nimun juntos físicamente. Únicamente unos segundos. Y a ella se la puede ver visiblemente nerviosa. Calma, calma. Que el que amenazó con degollar fue a tu exnovio. ¿Hay que ver las citas? Ah, no. De este no. De este no. De este. Citas. Esta foto rompió más el internet que el GR5. ¿Eso es un chiste? ¿En qué momento YouTube se convirtió en Laura en América? O sea, en un show. Ya parece reality show. No puede ser, jaja. Pues sí, lo están vendiendo como un reality show. También por la expresión, la reacción de Javi. Bueno, de él. Él sonríe, ¿no? Sonríe porque, claro, como ha formado parte de eso. Es normal. Es normal. Pero, pues, claro. Y nos están vendiendo como un show. Miren que esto. Gracias Dallas y Nimo por darnos la mejor plantilla del 2023. La novia esperando 20 minutos que el novio diga, jaja, es broma. No acepto. Y esta novia no es mi futura esposa. ¿Lo dices en serio, amor? Sí lo tengo. Sí, lo tengo decidido. Por acá, por acá, mi otro. Quédate con quien te mire como Nimo mira a Dallas. Ah, sí era. ¿Puede ser que entremos en el arco de romance entre Nimo y Dallas? No, no. Definitivamente no. Pero. Esto también, esto también es importante. Vamos a seguir viendo. No, a ti, querida. Pero, a ver, vayamos por partes. Cuando Willy fue al podcast de Jordi White, atención a lo que dijo el pájaro de Dallas. Que Willy Rex haga una colaboración con Jordi White. Tremendo acosador de menores. Que le pidió desnudos a mi ex y hasta a una amiga de Lizzie y mía cuando era menor. En fin. Entre eso y los NFT va de mal en peor. Malas compañías, Willy. Muy malas. Pero ahora Deluxe, el que lleva el podcast, colabora con... Creo que podríamos cambiar todo este discurso. Simplemente se han dado otros personajes ahora, ¿no? Dallas y Nimo. Que Dallas haga una colaboración con Nimo. Tremenda estafadora. Bueno, al menos es como él la llama. Tremenda estafadora, corrupta. Que se aprovechó de un fan. De un fan para arrebatarle tantos, 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 este... Centenares de dólares. ¿De dólares o no? Bueno, no, de billetes. Y hasta... ¿Qué dice? Y hasta una amiga de Lizzie y mía cuando eran menor. Y hasta... Hacerse pasar por otras personas. O sea, suplantando la identidad de otras personas para generar... Para generar dinero. Qué triste. O algo así, ¿no? Malas compañías, Dallas. Muy malas. ¿No creen? Pero ahora Delos, el que lleva el podcast, colabora con Nimo. Y nunca, mejor dicho, Nimo. Una tía a la que Dallas, aparte de llamarla estafadora, la llamó... A ver cuántas cosas más... Una persona más padre ha encontrado en mi vida. En realidad exagero. Todos son iguales falsos. Ella como que representa más esta falsedad. Diga. No soy yo que soy una mala persona. Representa más... Representa más esa falsedad. Y ahí vemos a Dallas juntándose con ella. ¿Cuántas les habrán pagado? Porque obviamente, ¿no? No pensarán que esto no ha sido, pues, este... Tratado bajo esos términos. O sea, no digo que solamente sean esos términos. Pero de que ha habido plata, pues sí. Yo creo que la gran mayoría de los seres humanos hacen cosas por conveniencia. Es un personaje. Personaje. Personaje el que te enseña cuando baje. O sea, ¿cree que de verdad nos va a caer mal? No porque es una mala persona, soberbia. Que además apoya a un delincuente tan asqueroso como es el Coscu. No, no, no. Nos va a caer mal porque... Ah, y también eso que defiende a un abusa. Y también a Wismichu también, ¿no? O sea, Dallas le ha dicho tantas, tantas cosas a Dimo. Y si él tiene ese concepto de ella, que es una muy mala persona. Entonces, ese estoy que hemos visto y que da la crítica a Willy con Jordi. O sea, ¿quién queda peor? Dallas o muchachones. Es muy hiperactiva. Esta tía, ¿qué forma tiene de manipular para empequeñecer la gradedad de las cosas que ha hecho? Es increíble. No eres un personaje. Tú eres literalmente así. Intentar escudar tus malos actos con... Es un personaje. No solo te sigue calificando como la basura de persona que eres, sino encima de mala persona eres también un cobarde. Nimo es malvada en todos los... Basura de persona. Los aspectos de su vida, madre mía. Aquí el estillo no es que no lo condenes, sino que encima forma parte del circo. Venga, dale, con... Ajá, esto es lo que uno dice, ¿no? O sea, es como que tu crítica cae por los suelos. Claro, ya les he dicho que pues hay que analizar, evaluar los argumentos que se den y no la persona. Pero es que me cuesta excluir esto que les estoy diciendo, ¿no? Que todo lo que has dicho contra esta persona, luego te estemos viendo aquí juntarte con esa persona. Y todavía permitir que esto genere un hype tremendo, o sea, con estos extractos, esta edición. Porque Dalas, obviamente, tanto Dalas como Nimo, pues consienten, ¿no? Que se haga esto. Que se haga pues este... Esta entrada, esta edición, para que genere esas expectativas como un show. No hay otra cosa. Es gracioso, ¿no es gracioso? Y luego, disculpen, y luego escuchamos a Dalas cuando se está burlando, se está mofando de Ricky y Eddie. Y su entrada con la chica, ¿no? Con su novia o exnovia, no sé si siguen juntos, ¿no? Esta es mi verdad, nuestra verdad cuando la chica se junta. Que también, obviamente, está pactado, está armado, ¿no? Esa entrada, esa grabación. Esto también es recontra pactado. O sea, me parece bien risible. Como es que Dalas se mofaba, se reía y ahora vemos esto. Claro, son dos circunstancias distintas. De lo de Ricky y Eddie con su novia, que Dalas con Nimo. Pero no quita, no quita que este esté armado como un show. Oye, Nimo, escuchemos por qué accedió a todo esto. Estoy full sinceridad, ¿eh? Como voy a seguir el resto de mi vida, pero... Hablando full sincera, por un viaje gratis a Andorra para ver a mis amigos. Ah, coño, que honesta, tampoco fue por plata. Ok. O sea, ella tenía ganas de hablar para aclarar toda la mierda que tenía encima. Básicamente quería hablar, quería que me inviten a un podcast, un entrevista para hablar. Tenía tantas ganas de hablar que ignoró a Delox inicialmente. Entonces dije, ostras, pues molaría. Entonces escribió el correo, correo que fue altamente ignorado. Como bien has dicho. Tengo ignorado. Y de ahí luego me dije, ni a, mandarle un privado, ¿sabes? Diré algo y de esto. Y ahí fue cuando ya se me leyó y me dijo que venga, va. Cambió el... Bueno, ay, ay, ya lo está diciendo en el que pide. Puede que... Plin, 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 plin. Escúchame que el viajecito lo ha hecho, pa' ver. Puede que he cambiado de opinión por las cosas que le estaban ofreciendo. A los amigos y ya está. La honestidad por bandera, oiga. Pero oye, me llamaba la atención. Yo me quería que es que se te apetecía abrirte, que tenías ganas de dar tus explicaciones en un sitio a lo mejor... Porque sí que es verdad que te tengo que decir, no sé si habrán visto mis reacciones, pero los vídeos que has hecho explicándote han sido a cada cual peor. Una mierda. No, sí, es que la verdad que no fui sincera conmigo misma ni tampoco, por lo tanto, fui sincera con los demás. Y bueno, caí en cuenta después de un par de... Merecidas crisis. Y me di cuenta de que, nada, ya estaba bien del buen querismo, ¿no? De medias tintas y ir al grano, loco. O sea, dejar de mentir a mi cara. Y ir al grano. Y dejar de mentir a los demás. Eso, o sea... Como a cachetadones, a palazos, a golpazos aprendí. Porque si no, no lo hacía. Ha tenido que pasar todo esto para que Nimo recién reaccione y diga... Ah, hostia. Sí, tienen razón. Sí, he hecho esto mal. He hecho esto aquello también súper mal. Ha tenido que aparecer Dalas porque sí, las cosas como son. Si Dalas no hubiera criticado a Nimo, no le hubiera dedicado a video, Nimo hubiera seguido trolleando, jodiendo. ¿No? Como ese click en que se está riendo y riendo y... Y seguidamente de eso... ¡Kosku es God! Que también ya les di mi opinión de eso. Yo creo que... En la forma de cómo empezaron a joder a Nimo. O sea, por el que Dalas le sacara video. Por ese extracto en que dice... Kosku es God, yo creo que se ha sido exagerado. ¿Por qué? Porque pues este... Ella también, también da una opinión. No me acuerdo si hay exactamente. Pero... Ella dice que Kosku como creador de contenido, sí, le parece la hostia. Pero que le parece mal lo que hizo. Que claro que no lo ha dicho pues con todas las palabras que Dalas quisiera. Porque ahora tú prácticamente quiere que digan las cosas como... ¿No? Como él las dice, ¿no? ¿Cómo podrían ser? ¿Cómo podrían ser? ¿Algunas dudillas? Pero bueno. Bueno, te lo tienes que tatuar, Nimo. Total que ella misma se ha salido con este asunto y atención a cómo colapsa. Pero sí, o sea, obviamente que para mí... O sea, en ese momento sí quería hablar. O sea, si no, no voy a aceptar algo que no quiera hacer. O sea, si no voy a ir a Andorra. Ah, no, no, listo, yo a Andorra y no a lo menos. Obviamente que estaba a las ganas de hablar. Pero si vos me pones en el momento de que esta entera era más ganas de ir a Andorra que hablar. Después cuando fui a Andorra fueron más ganas de... Esto literalmente duró dos segundos. Estoy full sinceridad, ¿eh? Implícitamente un viaje no es gratis como tal. Un viaje gratis a Andorra para ver a mis amigos. Dicho viaje tiene un coste, el coste del podcast, tu inicial motivación. Más lo que te haya pagado, claro. Hay que tener que comprender el equipo adoro. Suma de todo, ¿no? Ir a Andorra, conocer, entrevistarse. Creo que, pues claro, esa es una de las razones más grandes por las que tiene que haber decidido ir. Lo que le han ofrecido. Y también le deben haber ofrecido el limpiar su imagen. Quedar bien. Estar mejor parada como está. Cosa que ya les digo. O sea, esto no lo va a... No la va a enaltecer. No la va a limpiar por completo. Yo pienso que en ciertos aspectos hasta va a generar el efecto contrario. Mucha gente la va a detestar. Le va a decir lo que estoy leyendo. Que su dignidad la ha tirado por los suelos. Que lo que ha hecho está mal. Como que mucha gente también, sobre todo por parte de Dalas, ¿no? Sus pambicitos y todo eso. Ahora, mágicamente, la van a perdonar. Le van a decir, hay que darle una oportunidad. No era tan mala después de todo. Y eso sí. Me parece a mí irrisible cuando una persona cambia así, drásticamente, su opinión. Su opinión solamente porque siguen a determinado youtuber. Tenemos que ver también las cosas por el otro lado, ¿no? Si es que lo están haciendo por conveniencia o porque en verdad sienten arrepentimiento o consideran que se equivocaron. Yo pienso que, pues, todo tiene un porqué acompañado de términos de conveniencia. Casi todo. Casi todo o la gran mayoría de las personas. Lleva tantos meses, tantos meses, tanto tiempo, varios años ya. Yo casi, desde que empecé a hacer el fin, que soy la bolsa de boxeo hacia internet. Yo creo que te dé que ya haya un punto de que tantas ganas de hablar no tenés. Entonces, capaz, para mí era una felicidad, una alegría ir hasta Andorra para encontrarme conversando un ratito. Y bueno, yo que estoy, hablo. Pero no lo vendas como algo secundario porque no cuela. No te lo crees ni tú. Avancemos porque ya vimos que Nimus de forma patética siguió a Dala en Twitter, ¿verdad? Ah, sí. Porque aparte de toda la mierda que le ha tirado, dijo que se fuera hasta internet. Vete ya para siempre. Y oye que bajo ningún concepto ni de coña se merecía una nueva oportunidad. ¿Por qué tenemos que volver a darte la oportunidad otra vez de cero para que vuelvas a intentar engañarnos para seguir ganando dinero? ¿Y lucrarte de tus fans para que te sigan dando credibilidad o ver hacia tus palabras de mierda? Atención porque NBP puede aumentar. Escuchan. ¿No entiendes? Entonces, miren, si escuchamos todo esto que le está diciendo a Lars, ¿no? Y se supone que tenemos que darte otra oportunidad para que te reivindiques. Y entonces, ¿qué hace Dala sentándose al costado de Nibu? ¿Qué se supone que va a hacer? No van a. No van a decirse los buenos días y van a ser como que nada ha pasado. Van a retomar estos temas de los cuales Dalas la ha criticado y va a suavizarse. No va a ser tan duro como lo ha hecho en sus críticas, ¿cierto? De su canal Dalas Review. No va a ser así de duro. Porque esto ya está pactado. Está pactado en que pues van a hablar. Porque por si no, ninguno hubiese aceptado y no estaría contenta, ¿no? No estaría contenta en su propio Twitter. Este. Compartiendo la foto entre ella y Dalas, ¿no? Se entiende que o que han quedado en buenos términos o por lo menos no como estaban. Entonces, Dalas, tú le estás dando otra oportunidad a Nibu. Esperabas que ella se sentara a tu costado. Que hablara contigo para recién decir, ah, no era tan mala después de todo. Como con Dross, ¿no? Como con Dross. Lo criticaba, que era esto, esto y lo otro. Un acosador que compartía su conversación con una nena de 12 años. Que es torsionado. No, es torsionado, no me acuerdo si lo ha dicho. Que formaba parte de esta página, ¿no? Esta página de acoso. La otra, fracanautas. A mí creo que no funciona la de fracanautas, pero la otra sí. Muchas cosas, le digo. Y luego lo vemos en un video, debate, o debate, bueno, conversación, ¿no? Perdonándole todos los pecadillos, que lo entiende ahora, que la puta madre. Ahora vamos a ver lo mismo. Entonces, eso no es lo que tú estabas diciendo que era. O solamente lo decías para generar visitas, para, pues, este, ¿no? Para atacar a esa persona si te caía mal. Y ahora que la tienes enfrente, vas a suavizarte. No vas a decir las cosas como tales. O sí que las puedes decir, pero de todas formas, tratar de, ¿no? Tratar de suavizar o quedar en buenos términos. O sea, con todos va a ser así. O sea, si ahorita Juan Guarnizo y Ari Apley se bajan el pantalón, por así decirlo, ¿no? Se echan la culpa de todo. Que todo lo que hicieron estuvo mal. Se disculpan con Dalas. Dalas nuevamente. Va a aceptarlos. ¿No? Eso es lo que yo me imagino que pasaría. ¿Dónde está? ¿Dónde están esas palabras de que a ciertas personas, como Nimu, como que no se les debe dar otra oportunidad, ¿no? Y, sin embargo, aquí vemos como que ahora sí que le está dando una oportunidad. Si no, no se sentaría a su costado. Y, bueno, ¿qué vamos a ver? Reconociendo la perspectiva que tiene la gente desde fuera, reconociendo tus errores, ¿tú entiendes también las críticas ahora? No, por supuesto. Yo les voy a tirar un pequeño dato, una exclusiva. Ya, estamos full exclusiva ahora. Ya, me quiero que me metes a mí la bronca. No, 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 es que esto no es, no, no, no. No tiene ni... Es como un DLC. No tiene nada que poner el lore de la... Claro, no, esto es una previa, esto es una extra. Bueno, yo cuando lo vi a Dalas, digamos, por primera vez, nada, estábamos ahí en la puerta y le digo, Che, Dalas, que vi tus videos ahora hace muy poquito, pero punto de vista desde Uber, no desde Nemu, porque si yo voy a punto de vista desde Nemu, me voy a ofenderme a sentir más. No, 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 lo hice desde el punto de vista de un Uber. Como todos deberían hacer, quizá, ¿sí? Porque si te están criticando y lo ves como, pues, como la misma persona, obviamente te va a sentar todo mal, ¿no? Claro, que hay personas que aguantan más que otras. Sí, ustedes ya deben saber quiénes son los intolerantes. Y otros que ven, pues, las cosas de una perspectiva más abierta. Normal, vi los videos de Dalas, los vi enteros, y dije, wow, ahora sí que me cambió la perspectiva. Ahora entiendo por qué Dalas hizo lo que hizo, porque hizo los videos, y ahora entiendo por qué la gente me odia tanto. No, no creo que sea tanto así como dice. Yo creo que, de todas formas, ella tiene diferencias, que tiene opiniones contrarias a Dalas. Simplemente no lo dice, porque si lo dice, pues, va a seguir cayendo mal. Aunque les digo, diciendo esto, de todas formas, no va a caer bien. Pero me refiero a las personas que ella quiere contentar, que ella quiere complacer ahorita. Yo creo que, de todas formas, ella tiene diferencias, perspectivas distintas a lo que dice Dalas. Algunas cosas, ciertas cosas que ha dicho Dalas, pues sí, ok, le voy a dar la razón, porque la gente se tendría que ir en contra de Nimo. Pero yo no creo, dudo que el mismo esté de acuerdo con Dalas en todo, 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 todo lo que ha dicho. Porque pudieron ciertas cosas para margar, exagerado, la clásica de Dalas, exagerado. O sea, yo misma vi lo mío de Dalas y dije, mierda, me caigo terriblemente mal y mierda. O sea, realmente la caí monumentalmente tanto, tanto, que, como te he dicho al inicio de esta llamada, el buen querismo me ha matado. O sea, pues, de una dama. El buen querismo me ha destruido. Entonces, dije, le dije a Dalas, che, Dalas, a pesar de todo, vi tus videos. Y te quiero comentar que, por mi parte, no hay ningún resentimiento, porque entiendo por qué los hiciste. Y ahí también tengo dudas. Si es que tiene o no tiene resentimiento. Yo pienso que, pues, todo ser humano, cuando se encuentra con alguien que le ha hecho mucho daño, son pocos, son pocas las personas que no les queda algo. Cierto rencor, cierto resentimiento. Dependiendo de cómo te hayas cultivado, cómo te hayas formado, ¿no? Pero la gran mayoría, pues, no es que olvida todo de la noche para la mañana. Le queda algo, le queda algo. Claro, no voy a negar, sí hay personas que, obviamente, pues, sí, resetean la cuenta, me muere en blanco y hacen como que nada ha pasado. Como que perdonen, por así decirlo, ¿no? Pero yo creo que aquí no le conviene, no le conviene manifestar en verdad sus reales reacciones. Porque se supone que este pocas lo está haciendo para quedar en buenos términos con Dalas, ¿no? No como a mil grijillos, pero por lo menos que van a llevar la fiesta en paz. Además, no le conviene decir que, pues, no, sí, tengo cierto resentimiento a él por todo lo que me ha hecho. Algunas cosas no estoy de acuerdo. Yo creo que hasta eso podría decir. Sí, entiendo el punto de vista en general de Dalas. Hay algunas cosas que, pues, considero que no está siendo certero del todo. Pero bueno. Y ya está. Es eso. Solamente. A lo que da la que responde, no me cae bien. Y yo le digo, está perfecto. A mí tampoco me cae bien y admiro mucho tu sinceridad. Esa fue la charla de Dios. Se lo dijo en la puta cara. Dalas, en persona, conmigo, tú no solo estás ahí, David, te dije, me gustan tus vídeos, Dalas, entiendo. No, no dije que me gustan sus vídeos. Dije que los entendía. Los entendía y Dalas, tu respuesta, no me cae bien. Como puede palabras que no ha dicho, ¿no? Me gustan tus vídeos, no ha dicho, exactamente, no ha dicho que le gustan sus vídeos, sino que ha entendido esa perspectiva. Ella dice que la entendía. ¿Será cierto o no? A medias, creo. Esa fue la respuesta. Sí, sí, sí. Absolutamente temencial, mi gente. O sea, se auto-humilla y encima Dalas la humilla más todavía. No, yo es que olvidándome de que soy Nimu, veo los vídeos y tampoco es tan tan mal. Pero es que eres Nimu, subnormal. Agacha la cabeza y se lleva este palo. A lo que Dalas me responde, no me cae bien. Como mínimo, 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 te diré que te lo mereces. Mira también quién te humilla en la miniatura y en el título, Nimu. No, Nimu, dos puntos. Confesionario de una Mituber, estafadora y mitomana. Sin miedo al éxito, episodio 10. La ha puesto fina, cabrón, en el título. Ahora hay que saber, después de pinche en mi carrera teníamos que subir el listón. Y de hecho, la miniatura... Aparte a cagarte en su puta madre. La miniatura es... La miniatura, te hago el spoiler también, la miniatura es... Coscu me arruinó. Coscu me arruinó, ha puesto la miniatura. Sí, he ido con todo, voy con una artillería pesada. Busco el click-through ratio del 50%. No, 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 va, va, va potente, va potente. Eso, en épocas con Dalas no tuvo cojones. Hacelo, el cobarde. Nimu, espero que te haya... Es que él lo sabe con quién hacerlo, ¿no? Es como que Nimu ahorita está en perfil bajo. No va para atacar a nadie. A lo mucho para defenderse. O para justificarse, o para decir que lo que hizo estuvo mal, bla, bla, bla. Pero si hace algo similar con Dalas, ¿no? A uno que otro imagen editada, una miniatura así, pues, llamativa, y que no le sienta bien a Dalas, Dalas no aguanta. No aguanta y usted ya sabe cómo es su personalidad. Sabe con quién lo puede hacer. Dalas no lo haría. Con Nimu, sí, pues, ¿no? Muy, muy valiente o muy, muy fácil, muy sencillo. Pero Dalas, no. Ha pagado muy, pero que muy bien. Menuda puta vergüenza. Para terminar, mi gente, ya vimos que Dalas humilló a Nimu por el físico. Su propio Instagram que tenía mostrando su cara, que es que es muy bestia. Donde se ve que, básicamente, tenía obesidad. Y no digo sobrepeso, digo obesidad. Tenía claramente problemas de obesidad. Y es más que evidente. Me río tu pantomima ridícula que te dedicas a llorizar por todos lados fingiendo que... Ay, qué te docearon. Cuando lo único que te molestó es que se viera que no eres un muere, básicamente. Eso es lo único que te molestó. La gente viera que no eres un muere. Es así de malvada, es así de bullying. Porque en realidad estaba complejada con ella misma. Todo a sabiendas de que le hacía mucho daño a nivel de imagen como marca. Hablo de que me río del tema de la cara, que es lo que a ella más le afectaba. Porque es lo que afecta a su negocio, a fin de cuentas. Pues la guinda del pastel es la hostia. Va en el podcast como si fuera un puto trozo de carne y se deja calificar por Dalas. Bueno, aquí Roman da una idea que sería épica, en verdad. En plan, te imaginas que el blooper es que se quita la mascarilla. No, no. O sea, sería... Eso sería... Eso no, eso sería demasiado. Claro. O sea, Dalas si la ha visto sin mascarilla, claro. Dalas le ha visto la cara. Hombre, claro. Dalas le ha visto la cara. Bueno, podría no haberle visto la cara. Dalas le ha visto la cara y opina sobre su cara. Acabamos el tema de la 9 y se opina. Ahorita digo, ahorita digo, ahorita digo lo que pienso. No me jodas que se pone a puntuar la mañana aquí. Se pone a puntuarla, yo lo conozco. Se pone a puntuarla. Se pone buena, pues mira, no eres un 4, a lo mejor eres un 7, ¿no? A lo mejor algo así lo dirás, seguro. Se imagina, se tira y le dice, hombre, a lo mejor un trío entraba, ¿no? En plan, es así, a lo tonto. Calificando el que está en números negativos. Tócate la polla. Pues nada, mi gente, hasta aquí. Yo pienso que cualquiera, si este número negativo podría calificar a otra persona. O sea, no públicamente o así abiertamente, sino... Ustedes saben, no siempre vamos a decir lo que pensamos, ¿correcto? No siempre vamos a decir todo lo que pensamos. De hecho, yo desde un inicio les dije que antes de que se viera la filtración del NIMU, cuando estaba haciendo su transmisión en vivo y a ella misma, dice, ¿no? Se le pasó, mostrar un poco su cara. Yo ya les había dicho que para mí, pues nunca me iba a imaginar a un NIMU, como un Scarlett Johansson o una, pues, una Emma Watson, Charles Royce Moritz, pero el que Dallas le haya puesto una calificación, como digo, cualquiera te puede poner una calificación, sea buena, mediana o baja. El tema está, también las formas, ¿no? El contexto, ¿por qué es que han llegado a eso? Para comentarse esas cosas, si es que le parece uno bien o mal. Ya les he dicho, esto es como un cuadrante. Tú puedes ser feo, así de frente, tú puedes ser feo y puedes tener gustos de la hostia, ¿no? Que te gusten, este, estos personajes que te he mencionado, por ejemplo. Como que te pueden gustar también personas, pues, que no son muy agraciadas, estéticamente, o como que puede ser lindo, puede ser guapetón o guapa, y que tengas unos gustos de la hostia, o que tengas gustos, pues, este, unos gustos, pues, no, 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 atrayentes, ¿no? Que la mayoría, pues, no, no estaría de acuerdo contigo. O sea, seas feo, bonito, lo que sea, igual tú puedes tener gustos para arriba o gustos para abajo, no, no, no va ni viene. Por eso, cuando yo he escuchado a mucha gente cuando dice que este, una persona fea, ¿les parece graciosa que una persona fea tenga gustos muy grandes? Oiga, oye, pero tú no puedes aspirar a eso. ¿Cómo puedes tener esos gustos? Mírate a ti, mírate a ti, o sea, no, no, en la vida, en la vida te va a hacer caso, o no va, no va, tú tienes que, a ti tienen que gustar, o tú tienes que acoplarte a tu realidad, que tienes que, si tú eres, eres así como te ves, no tan atractivo, tú tienes que tener esa clase de gustos. No, no, no me parece, no me parece esa opinión que tiene la gente. También va a sumar otros factores, ¿no? La personalidad, bla, bla, bla. Si hemos llegado, ¿qué opinas de todo esto? Os estaré leyendo. Y, Mimo, como último mensaje, no me da ninguna pena. Tienes lo que te mereces. ¿Qué te joda? Más en el podcast, aunque haya estado el innombrable en ese mismo podcast, el trae de tu chula. El innombrable. Evo, que igual, aunque podías que, dirás, es que Dalas estuvo en ese podcast y, no, a mí me parece genial que haya estado Dalas. O sea, es tener el punto de vista absolutamente de todos. Yo estoy muy, a mí me encanta la comunicación. Genial, si lo que dice Nimu, o sea, esta partecita, ¿eh? Si Paranimu ha sido genial, o le parecía genial que Dalas entrara en pocas, entonces, ¿por qué vemos esta reacción? A Dalas y la gana. Y creo que iba a ser tu buena suerte. ¿Por qué hace esto? Se toca el pecho. Salvo este extracto no sea consecutivo, ¿no? De la pregunta que le ha... La propuesta que le ha hecho Delox. Pero si fuese consecutivo, entonces, ¿por qué vemos esta reacción? Entonces, ¿dónde está lo genial? Ah, ya, la emoción, la emoción. ¿Qué entre Dalas? Otra vez. Menudo show. Incluso veo un poquito de sonrisa en Dalas. ¿Qué entre Dalas? Un poquito, un poquitito. Pero bueno, en fin. ¿Qué entre Dalas? Tener la oportunidad de comunicar tu punto de vista. Y como está bueno, que absolutamente todos tengan buena oportunidad de comunicar tu punto de vista. En fin. Aquí queda el video, muchachones. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué opinión tienen de esto? ¿Cómo se va a desencadenar? ¿Consideran que ni muy hizo bien o hizo mal? ¿Si los dos son hipócritas o no? Sí, sí, yo creo que sí. Obviamente. Pero bueno, aquí lo dejo. Los quiero montado, ¿no?